Música Llegar donde no llega la cultura Y yo creo que este es un tremendo aporte para que la gente se enriquezca Que no quede solamente la cultura mirada como una elite, la cultura y el arte Sino que también sea un ejercicio que sea para todo el mundo Música 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 Pero es increíble la comunicación de la gente con los chives, con la orquesta, pero maravilloso Música Es un privilegio, que bonito que haya estado, que estén acá en la región de nosotros Y que podamos compartir en estos 12 conciertos que se nos quieren Además que con la orquesta y las sinfónicas mandaron unos espectáculos y unas canciones fabulosas Música 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 Música